hola hola chicos que tal vamos a continuar con una práctica ya en este caso vamos a hablar un poco o resolver algunos ejercicios de habilidad operativa vamos a esperar algunos segundos que los muchachones se vayan vayan integrando para poder comenzar con la práctica vamos a resolver de la 36 a la 51 ya es una continuación de las prácticas bueno de la práctica que habíamos hecho en estos dos días ya vamos a hacer la continuación muy bien vamos a esperar ahí chicos algunos segundos nada más para poder empezar ya un minutito chicos y comenzamos un minutito y comenzamos hola hola chicos que tal ya a ver vayan viendo la primera pregunta y me dicen la respuesta muchachos ya vayan viendo la primera pregunta en la que te están diciendo calcular la diferencia entre la suma de las cifras del resultado a y la suma de las cifras del resultado b a ver vayan chequeando lo por favor a ver cuál sería la respuesta del primer problema chicos respuesta del primer problema a ver recuerden que el tema de hoy es habilidad operativa y obviamente nos vamos a enfocar en lo que es la la inducción y la deducción ok listo entonces vamos a comenzar a resolver el problema número 36 bueno en este caso primero debemos hallar pues el resultado total para que después hallemos la suma de las cifras en este caso ya en este caso lo que vamos a intentar hacer la inducción o sea acá como nosotros tenemos 61 cifras vamos a decir lo siguiente ya como hay 61 cifras vamos a comenzar con una cifra con 2 con 3 hasta llegar a las 61 cifras pero considerando ya a ver a ver allá y pero considerando en este caso la suma de cifras a ver primero vamos a comenzar con el con 3 una cifra 3 al cuadrado cuánto es 9 listo ahí está ahora vamos cuando tengamos dos cifras que en este caso sería 33 al cuadrado cuánto no sale 1089 listo ahora vamos a ver cuando hay tres cifras muy bien listo a ver tres cifras 3 muy bien y ahora lo vamos a elevar al cuadrado en este caso cuánto sería 110 mil 889 verdad muy bien entonces para la inducción por lo menos necesito que en tres casos se repita algo para poder generalizarlo acá bueno en este caso recuerda que lo que debemos tener en cuenta es la suma de cifras de nuestros resultados entonces quiero ver acá la suma de cifras acá cuánto sería 9 muy bien 9 ahora acá cuánto sería la suma de cifras 18 pero le doy forma 9 por 2 entonces acá sería 9 por 1 y en la parte inferior viene a ser 27 que es lo mismo decir 9 por 3 entonces si tú te das cuenta ya si tú te das cuenta ya entonces como tú te das cuenta acá estoy encontrando ya algo que se parece en cada una de ellas no en la que nosotros vamos a tener un factor 9 por lo tanto ya cuando hablemos de este ya del a va a ser de la siguiente manera la suma de cifras será 9 por un segundo factor ahora este segundo factor está relacionado con la cantidad de cifras que vemos acá una cifra 3 1 2 cifras 3 2 3 cifras 3 3 por lo tanto la suma de cifras acá sería 9 por cuántas cifras son 61 entonces por acá sería 9 por 61 ¿listo? muy bien ahora sí vamos a ver el B ya vamos a hacer el B por acá entonces en el B también vamos a hacer lo mismo vamos a contabilizar acá primero una cifra dos cifras tres cifras hasta llegar a trabajar con 31 cifras entonces vamos a decir por acá 6 al cuadrado ¿cuánto es? después que vamos a hacer 66 al cuadrado ¿cuánto sería? 4356 después con tres cifras 666 al cuadrado sale 443.556 muy bien ahí está entonces ya estamos obteniendo los resultados de tres casos ya y en estos tres casos debemos encontrar algo que se pueda repetir para los siguientes y al igual hacer la generalización para este entonces por acá la suma de cifras ¿cuánto sería? 9 acá ¿cuánto sería? sería 18 que en este caso sería 9 por 2 entonces acá que digo 9 por 1 acá ¿cuánto sería? sería 27 por lo tanto diría 9 por 3 por lo tanto de la misma manera que en el problema anterior nosotros vemos que el 9 ya es un factor entonces acá también vamos a poner 9 y este factor es justamente el que va a formar parte del resultado en la suma de cifras ahora el segundo factor ¿quién es? está relacionado con la cantidad de cifras que se está utilizando por ejemplo acá una cifra 6 1 dos cifras 6 2 tres cifras 6 3 entonces ¿cuánto sería acá? ¿cuántas cifras son? 31 entonces ¿por cuánto lo multiplico? por 31 ahora ¿pero qué te están pidiendo? dice calcular la diferencia entre la suma de cifras del resultado A esta de acá viene a ser la suma de cifras del resultado A y la suma de las cifras del resultado B acá está B entonces ¿qué debemos ver acá? una diferencia entonces ¿qué sería por acá? sería 9 por 61 menos 9 por 31 obviamente ustedes por acá ¿qué es lo que van a hacer? van a factorizar ¿y cuánto te quedaría? 61 menos 31 ¿cuánto sale? 30 y 9 por 30 ¿cuánto vale? 270 entonces ¿cuál sería tu clave? tu clave sería casita ¿muy bien? listo ahí está la respuesta del problema 36 es casa ahora a ver vayan chequeando el problema 37 chicos ¿ya? ahí está a ver chicos ¿cuál sería la respuesta del problema 37? sí siempre se multiplica por eso les estaba diciéndome por eso se les estaba diciendo en mi inducción yo veo que en el primer caso segundo caso y en el tercer caso siempre voy a encontrar un factor que es el 9 el segundo factor que tú ves acá está relacionado con la cantidad de cifras lo mismo cabe por lo tanto cuando yo generalizo en este caso sería tanto para A como para B pongo el 9 pongo el 9 y después ¿por qué lo multiplico? por la cantidad de cifras y por la cantidad de cifras ¿muy bien? por eso se hace a ver respuesta del problema 37 chicos a ver respuesta del problema 37 a ver ¿qué dicen? por ahí te están diciendo entonces el producto de la suma de cifras del resultado bueno primero hay en el resultado y después ya multiplican las cifras ¿ya? hola hola ¿qué tal chicos? ¿qué tal? a ver respuesta del problema 37 muchachos ya por ahí dice que sale la A ya por ahí dice 28 4.000 ¿qué es? no a ver por acá es 4.356 por acá es 443.556 o sea no es 66 es 56 chicos es 56 este es 56 ¿ya? ahí está respuesta de la 37 chicos respuesta de la 37 ya por ahí dice que sale la B ya vamos a ver ya entonces mira en este caso también hay que tratar de observar algunos detalles ¿ya? como por ejemplo mira yo tengo varias fracciones ¿verdad? ya muy bien pero ¿qué más puedo notar en cada fracción? que un número se repite 21 21 34 34 en la siguiente 21 21 21 34 34 34 ahora la cuestión es saber cuántos cuántos sumandos encuentro acá bueno en este caso debemos saber lo siguiente date cuenta que la cantidad de cifras es par ¿sí o no? la cantidad de cifras es par ahora la cuestión es ver cuántas cuántos sumandos hay ¿ya? acá te están diciendo que hay 204 cifras entonces tú tienes que deducir cuántos sumandos hay y en este caso como hablamos de una cantidad par entonces debemos sacarle la mitad para justamente encontrar la cantidad de sumandos ¿cuántos sumandos hay? hay 102 ya hay 102 sumandos ¿muy bien? listo ahí está hay 102 sumandos ¿por qué profe? mira sácale la mitad a dos o sácale la mitad a dos a dos cifras ¿cuánto sería? uno y ese uno bien está relacionado con la cantidad de sumandos date cuenta que acá yo tengo que ¿cuánto? cuatro cifras ¿sí o no? sácale la mitad dos o sea que tenemos dos sumandos ¿cuántas cifras hay acá? seis sácale la mitad tres entonces ¿cuántos sumandos tengo? tres o sea la mitad y si acá tengo 204 sácale la mitad 102 por lo tanto ¿cuántos sumandos debo contabilizar? 102 sumandos eso es la primera parte ahora vamos a ver por acá ya vamos a ver por acá entonces mira en este ya vamos a hacer vamos a hacerlo de la siguiente manera ya vamos a hacerlo de la siguiente manera el 21 con el 34 sería 21 por 1 sobre 34 por 1 muy bien listo más ahora yo quiero que observes acá tengo 21 y 21 ya la cuestión es que tú veas yo veo acá que se repite dos veces 21 bueno esto no significa que sería 21 por 2 no debemos ver ya por cuánto tiene que multiplicar 21 para que justamente me genere esos dos 21 que tengo acá ¿cuánto sería? 101 y en la parte inferior también de la misma manera ¿cuánto sería? 34 por 101 muy bien listo ese sería con el segundo sumando muy bien ahora vamos con el tercer sumando el tercer sumando bueno en este caso en esa fracción nosotros vamos a ver que se repite tres veces el 21 entonces yo tengo que buscar por qué número debe multiplicar 21 para que me dé eso ¿quién sería? sería 10101 listo ahí está y en la parte inferior también tiene que ser de la misma manera ahí está 10101 y esto de acá se va a repetir se va a repetir se va a repetir se va a repetir por lo tanto mira yo quiero que consideres acá se supone que acá ya como ya te dije hay 102 sumandos entonces por acá todavía seguimos con 102 sumandos listo ahí está 102 sumandos ahora fíjate muy bien 1 entre 1 1 101 entre 101 1 10101 entre 10101 es 1 entonces ¿qué es lo que te va a salir siempre? 21 34 21 34 21 34 o sea cada fracción va a ser siempre la misma ¿muy bien? cada fracción va a ser siempre la misma por lo tanto diremos así 21 sobre 34 ¿por cuánto? 102 ¿listo? ahí está entonces eso sería la suma ¿muy bien? ajá claro ¿por ahí qué pregunta? no, 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 no a ver, a ver, a ver yo no estoy diciendo 102 menos 1 para que me dé 101 no yo que te estoy ¿qué número tienes acá? 2.121 ¿verdad? ya yo te estoy diciendo en este caso yo pongo el 21 y tengo que ver por qué número tiene que multiplicar para que justamente me salga 2.121 y el valor es 101 no es 102 menos 1 solamente 101 ahora cabe date cuenta que se repite 3 veces el 21 entonces yo digo ¿el 21 con quién tiene que multiplicar? tiene que multiplicar ya con un número que en este caso sería 10101 y por eso me están dando estos números ¿muy bien? es que ustedes les tienen que dar forma o entender de qué manera podemos llegar a eso ya no es que no es que digo 101 menos 1 102 menos 1 no, 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 no es cuestión que le den formas ahora nosotros ahora tenemos que tratar de ver con qué hacer los cálculos 34 va 34 va 3 21 por 3 ¿cuánto sería? sería 63 muy bien ahí está entonces ¿cuántos saqué? 63 pero ¿qué me están pidiendo? entonces el producto de las cifras entonces ya pues me están pidiendo el producto y el producto ¿cuánto es? 6 por 3 ¿cuánto es? 18 y eso es lo que te están pidiendo muy bien la respuesta del problema número 37 es B claro ajá claro pero a mí me están pidiendo el producto de cifras ¿ya muchachos? ahí está entonces el producto de cifras es 18 claro ajá muy bien a ver chicos respuesta de la 38 respuesta de la 38 ah ya ¿cómo encuentro los 102 sumandos? ya mira hace rato ¿qué te había dicho? se supone que la cantidad de cifras ya que hay en este caso vamos a considerar el numerador va a ser par por ejemplo ¿qué dije? ¿cuántas cifras hay acá? 2 ¿verdad? sácale la mitad ¿cuánta es la mitad de 2? 1 entonces tengo una fracción o un sumando o un término vamos a ver acá el siguiente ¿cuántas cifras hay? hay 4 sácale la mitad 2 2 que? 2 sumandos 2 términos o 2 fracciones como lo quieras considerar después acá ve ¿cuántos hay? hay 6 cifras sácale la mitad 3 entonces tengo ¿cuántos? 3 sumandos o sea date cuenta que el número mayor en su parte del numerador yo considero la cantidad de cifras le saco la mitad entonces comienzo a retroceder y me va a dar esa cantidad total de sumandos ¿qué te digo? porque acá mírame ¿cuántas cifras hay? 204 sácale la mitad 102 por eso yo puedo entender que hay 102 sumandos ¿ok? ahí está entonces respuesta de la 38 muchachos respuesta de la 38 a ver ¿cuál sería la respuesta de la 38 muchachos? ¿por qué le saqué la mitad? porque ustedes tienen que entenderlo el problema es cuestión de ustedes cómo pueden deducirlo ¿ya? en este caso yo lo trabajé en relación a la cantidad de cifras que puede ver en el numerador si lo quieres hacer con el denominador no hay ningún problema porque al final siempre te va a salir igual ¿ya? pero se deduce de esa manera ¿ya? muy bien por ahí dice que sale ya vamos a hacerlo entonces mira ve obviamente cuando a mí me pidan hallar la última cifra siempre me voy a enfocar acá ve de esta última cifra acá también pues nos enfocamos acá y nos enfocamos acá ahora date cuenta si a la cifra o al número que termine en 1 lo elevas a la 31 o a cualquier exponente ¿en qué tiene que terminar? tiene que terminar en 1 ¿listo? ahí está ahora vamos por el otro cuando tengo un número que termine en la cifra 5 y lo elevas a cualquier exponente bueno en este caso que no sea 0 siempre va a terminar en 5 ahora ese 5 ¿con quién va a sumar? con el 1 por lo tanto terminaría ¿en cuánto ahora? en 6 muy bien listo ahora cabe mira ve en este caso tenemos un número que es 26 no está terminando en la cifra 6 lo elevas al cuadrado va a terminar en 6 pero si le resto 1 ¿en qué cifra va a terminar? va a terminar en 5 muy bien listo y a mí me están pidiendo justamente hallar la última cifra del resultado pues mira ve si yo multiplico el 6 por el 5 ¿en qué cifra va a terminar? en 0 y ese 0 ¿qué le tengo que sumar? el 1 y entonces ¿en qué cifra debe terminar? en 1 ahí está la respuesta del problema número 38 es 1 muy bien listo ahí está respuesta de la pregunta 39 chicos claro es 1 sale 1 a ver respuesta muchachos del problema número 39 a ver respuesta de la 39 chicos respuesta del problema 39 dice dice el número de ceros que hay en el resultado a ver vamos respuesta de la pregunta 39 muchachos respuesta de la pregunta 39 ya a ver sale 6 dice ya vamos a ver por ahí dicen que sale 6 ya vamos a tratar de verlo bueno en este caso por ahí me están preguntando el número de ceros que hay en el resultado bueno en este caso vamos a hacer lo siguiente vamos a trabajar con el radical por acá listo vamos a poner por acá el radical y vamos a poner todo el número 9 por 10 a la 20 listo más 12 por 10 a la 6 a la 16 más 4 por 10 a la 12 bueno en este caso si tú lo haces rápido puedes decir profe tengo un trinomio cuadrado perfecto ya pero no lo vamos a hacer así de frente no vamos a utilizar el aspa simple para poder llegar justamente el porqué de un trinomio cuadrado perfecto en este caso vamos a decir 3 ya 3 por acá por acá mira sería 10 elevado a la 10 10 elevado a la 10 por acá será 2 por 10 elevado a la 6 2 por 10 elevado a la 6 obviamente cuando ustedes ya lo multipliquen en cruz van a tener en este caso ya vamos a intentar acá así tendría 6 por 10 a la 16 y por acá tendría 6 por 10 a la 16 obviamente esto se va a sumar sería 12 por 10 elevado a la 16 muy bien y date cuenta que la suma de acá me da el término medio pero date cuenta ¿quiénes son mis factores? mis factores son iguales por lo tanto ese trinomio cuadrado perfecto que te dije viene de un binomio al cuadrado ¿no? bueno si lo notas rápidamente lo haces pues pero si no haces tu aspa simple y encuentras tu binomio al cuadrado 3 por 10 a la 10 más 2 por 10 a la 6 ya elevado al cuadrado ¿listo? pero no te olvides que tienes que sacarle la raíz cuadrada ¿muy bien? listo ahí está entonces ¿qué hago? se va tanto el radical como el exponente y solamente me quedaría este numerito ¿muy bien? ahí está entonces ya entonces ¿qué es lo que vamos a hacer por acá? entonces vamos a comenzar a multiplicar pues no en este caso tendríamos el 3 ¿con cuántos ceros? mira 10 a la 10 voy a tener un número que va a tener con 10 ceros ¿verdad? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 muy bien listo ahí está después ¿qué le voy a sumar? date cuenta que el 2 está multiplicado por 10 a la 6 o sea sería un 2 con 6 ceros entonces vamos poniendo por acá 1 2 3 4 5 6 y acá pongo el 2 ¿listo? entonces sumamos todo tenemos 1 2 3 4 5 6 bajo el 2 por acá y cuento 1 2 3 y 3 ¿listo? ahí está entonces contabiliza pues tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 entonces ¿cuántos ceros tiene? 9 ahí está muchachos la cuestión es que ustedes vean de qué manera lo hacen el ejercicio de repente por ahí si tú lo haces de otra manera muy bueno está bien si tú lo quieres hacer el método rápido hazlo ¿no? pero la cuestión acá yo por ejemplo como ya te dije puedo decir chicos este es trinomio cuadrado perfecto así al toque nada más pero no la cuestión es ver por qué pasa esto muy bien muy bien ahora sí chicos a ver problema número 40 a ver muchachos ¿qué dicen por ahí? respuesta del problema 40 por ahí nos están dando logaritmos respuesta respuesta muchachones respuesta a ver qué dicen con el problema 40 a ver respuesta chicos problema 40 ahí están hablando de logaritmos ¿ok? respuesta del problema 40 a ver qué opinan por ahí muchachones opiniones respuesta del problema la C ya a ver ya al ojo dice al ojo a ver al ojo dice ya a ver vamos es el inciso D la D a ver la D ya vamos ¿cuánto sería la respuesta? ya vamos a resolverlo entonces ya bueno en este caso hay que observar muy bien ya primero lo que podemos ver acá de estos logaritmos ya de estos logaritmos tienen las mismas bases ya tienen las mismas bases como tienen las mismas bases tú tienes que recordar lo siguiente que cuando tienes la suma de dos logaritmos que tienen las mismas bases vas a tener el logaritmo de un producto pero de repente tú me dices pero profesor ¿cómo va a tener ventaja el logaritmo de un producto si yo veo acá que estos son distintos? ya bueno entonces mi objetivo es tratar de ver que estos de acá por lo menos se parezcan en algo o te permita generar una multiplicación en la que no te impida tanto el radical con el exponente que yo veo tanto el radical como el exponente que yo veo muy bien entonces mírame vamos a hacer lo siguiente primero vamos a trabajar con este logaritmo vamos a decir lo siguiente observa bien yo por acá tengo logaritmo muy bien en base a y voy a copiar todo mi radicando muy bien voy a copiar todo mi radicando ok voy a copiar todo mi radicando ok voy a copiar todo mi radicando entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? si tú te das cuenta al radicando yo lo puedo elevar un exponente fraccionario ¿verdad? y quién sería su exponente fraccionario primero el 2 que es el exponente va a pasar como numerador y el índice radical ¿a qué va a pasar? acá ¿listo? 2 tercios y esto es igual a cuánto? a 1 medio muy bien listo ahora tú tienes acá el logaritmo de una potencia ¿verdad? entonces como tú tienes el logaritmo de una potencia el exponente ¿a dónde tiene que ir? a la parte posterior ¿verdad? o sea mira imagínate que este de acá ya lo eliminaste ¿ya? imagínate que este de acá ya pasó acá entonces lo eliminó mira, ojo yo te dije acá que 2 tercios como tenemos logaritmo de una potencia ¿a dónde va a pasar? a la parte posterior del logaritmo que tendría que multiplicar al logaritmo que te queda mira entonces por acá pasamos 2 tercios ¿listo? ahí está entonces esto de acá ya lo elimino ya no lo quiero ya no lo quiero entonces me quedaría así ¿ya? ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? el 3 pasa por acá y el 2 pasa por acá entonces ¿cómo me quedaría? me quedaría logaritmo en base a de aquí a por raíz cuadrada de 3 ¿muy bien? espérate ¿dónde está mi borrador? por acá lo tengo para que se note clare el paréntesis por ahí me estoy comiendo el paréntesis ¿ya? para que se vea entonces ponemos paréntesis raíz cuadrada de 3 menos raíz cuadrada de 2 ¿muy bien? listo ahora sí ve el 3 pasa por acá te quedaría 3 y el 2 pasa a multiplicar con el 2 te quedaría así mírame entonces ya tengo ya tengo el numerito ya sin necesidad de estar con el radical y con el exponente ¿listo? ahí está entonces vamos a ver este de acá en este caso le voy a poner como no tengo una letra le ponemos ¿qué le ponemos? m ya m ahí está y vamos a hacer el mismo procedimiento de acá lo vamos a hacer acá mira ¿qué es lo que te dije? date cuenta que el exponente fraccionario es 2 tercios ¿y a dónde pasó? a la parte posterior porque aplicamos ahí logaritmo de un producto y acá también vamos a hacer lo mismo ¿cuál sería el exponente fraccionario? 3 cuartos y pasaría a la parte posterior entonces diré 3 cuartos por logaritmo en base a ¿y quién sería el numerito? bueno en este caso te quedaría radicando en este caso ¿quién sería? sería a ¿por qué? raíz de 3 uy otra vez me estoy comiendo el paréntesis otra vez me estoy comiendo el paréntesis ya a por raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 2 muy bien ¿y este es igual a cuánto? a m ¿listo? ahí está ¿listo? entonces ya le di forma ya le di forma entonces ¿qué es lo que hacemos? el 4 multiplica con el m y el 3 pasa a dividir entonces ¿cómo me quedaría? logaritmo en base a ¿de quién? de a por ¿qué cosa sería por acá? sería raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 2 muy bien listo ahí está entonces ¿cómo me quedaría por acá? el 4 pasa a multiplicar 4m sobre 3 listo ahí está entonces ya le dimos forma chicos ya le dimos forma entonces ¿qué es lo que me queda? como a mí me están preguntando m recuerda que a este de acá yo lo reemplacé por una letra y al final lo que necesito solamente es m entonces la cuestión es a ver muchachos ya tienen estos dos resultados a ver ya tienen estos dos resultados ¿qué les conviene hacer? a ver ¿qué les conviene hacer? ¿qué les conviene hacer estos dos? ¿lo quieren sumar? ¿lo quieren dividir? ¿lo quieren multiplicar? ¿qué es lo que quieren? a ver quiero ver si es que ustedes tienen por ahí alguna orientación de qué poder hacer a ver ¿qué podemos hacer con esto? lo sumamos lo restamos ¿qué le ponemos? a ver igualar multiplicar ahí está mira tiene que ser de la manera correcta al principio que te dije que recuerda claro sumar simplificar no se puede chicos simplificar no se puede ya simplificar no se puede entonces ¿qué es lo que vamos a hacer con estos dos resultados? los vamos a sumar pero mírame lo vamos a hacer de manera rápida para que tú lo entiendas por acá lo voy a hacer ya por acá lo voy a hacer mira cuando yo tenga el logaritmo por ejemplo en base a de m ¿no? por el más más perdón más el logaritmo en base a de n que es lo que yo voy a obtener el logaritmo de un producto o sea la base yo lo voy a mantener y estos dos que van a pasar se van a multiplicar y es eso lo que yo quiero necesito el logaritmo de un producto y el que yo lo haga es porque me conviene claramente entonces ¿qué vemos? los dos logaritmos tienen las mismas bases entonces ¿qué digo? logaritmo en base a ¿y qué es lo que yo voy a obtener acá? el producto de esto por esto a por a es al cuadrado y yo te pregunto este de acá ¿con quién va a multiplicar? con este ¿y qué me van a generar? una diferencia de cuadrados mira a ver raíz cuadrada de 3 menos raíz cuadrada de 2 ¿por quién? por raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 2 ¿y cuánto te sale? por diferencia de cuadrado te sale 1 ¿listo? te sale 1 entonces yo ya no lo necesito ya te sale 1 entonces ya no lo necesito lo dejo ahí pero acá ¿qué es lo que me queda? me quedan los 3 cuartos ¿ya? más los 4 tercios de m ¿muy bien? ahí está ¿listo? ajá entonces fíjate muy bien nosotros ¿qué tenemos acá? el logaritmo de una potencia como tenemos el logaritmo de una potencia el 2 ¿a dónde pasa? ¿qué te dije? a la parte posterior a multiplicar ¿por quién? por el logaritmo de a en base a pero el logaritmo de a en base a ¿cuánto vale? vale 1 o sea tu respuesta ¿cuánto sale? 2 este 3 cuartos ¿a dónde pasa? pasa a restar ¿y cuánto te quedaría? 4 tercios ¿no? de m ya yo te pregunto dime la respuesta total respuesta total muchachones dime la respuesta total ¿mhm? dime cuánto sale m ahí está facilito ya dime la respuesta ya está facilito ahí te la dejo ahí para que la hagas tú lúcete muchachón lúcete lúcete ya a ver respuesta muchachos dime la respuesta ¿cuánto sería? vamos respuesta muchachones respuesta respuesta del problema número ¿qué número es? 40 creo sí 40 vamos respuesta no no sale bueno sale 2 sí ya a ver vamos vamos haciéndolo ya mira a ver lo voy a lo voy a mantener ya por ahí que quizás no lo están haciendo ya lo voy a dejar por acá 4 tercios de m ya mira 4 por 2 son 8 menos 3 son 5 o sea me quedaría por acá 5 cuartos muy bien listo después ¿qué hacemos? el 4 pasa a multiplicar con el 4 y el 3 multiplica con el 5 por lo tanto m ¿cuánto me sale? me sale 15 sobre 16 y date cuenta que m ¿quién viene a ser? viene a ser toda esta expresión que le había le había puesto la m entonces ¿cuál sería tu respuesta chicos? 15 sobre 16 muy bien 15 sobre 16 ahí está la respuesta es 15 sobre 16 ¿qué pasó Oscar? ¿qué pasó? vamos respuesta de la 41 chicos ya vamos respuesta de la 41 ¿por qué 5? no me digas que tienes problemitas ahí mira bien lo que estamos haciendo es 4 por 2 son 8 8 menos 3 es 5 5 cuartos muy bien ahí está 5 cuartos ya ahí está después de de esto vamos a hacer sucesiones pero todavía en la noche sucesiones ya a ver respuesta de la 41 muchachos ah ¿por qué no lo podía igualar? ya por ahí me estás preguntando muchachón ¿por qué no lo puedo igualar? a ver ¿cómo lo puedes igualar? si acá yo tengo el negativo y acá tengo positivo ve no se puede igualar ve porque si tú lo igualas vas a decir que este de acá es igual a este de acá no pero no se puede porque justamente te impide que uno de los factores que forman parte de tu número tienen signos distintos pero lo que sí me conviene es que yo sume los dos logaritmos ya por eso eso es lo que estoy aprovechando la suma listo a ver respuesta muchachos del problema 41 respuesta esta de acá sí está tranqui está tranqui vamos respuesta de la 41 muchachos a ver vamos muchachos 41 claro o sea yo no yo no yo no he igualado yo he sumado por si acaso ustedes lo han visto nosotros hemos sumado los logaritmos ya muy bien ya a ver respuesta de la 41 chicos otra cosa chicos tengo mi canal ya tengo mi canal por acá síganme tenemos ya 60 videos de más de una hora donde resolvemos puros ejercicios no se olviden no se olviden suscribirse así me apoyan muchachos para poder seguir generando contenido muy bien listo ahí está a ver vamos respuesta de la 41 por ahí me dicen que sale A ya sale 49 ya vamos a ver a ver vamos sale la C ya sale la C vamos a ver si sale la C sale la A ya vamos a ver vamos a hacer por acá el siguiente problema bueno en este caso lo que nosotros vamos a intentar es tratar de reducirlo bueno en este caso me pide simplificarlo pero la manera es tratar de hacerlo no a ver dice que no se nota muy bien a ver no se nota o si se nota a ver entonces mira lo que vamos a hacer por acá vamos a poner E por acá vamos a poner E es igual ya en este caso vamos a poner la raíz cuarta ya la raíz cuarta pero en este caso de qué manera nosotros vamos a trabajar debemos considerar un número intermedio ya o sea un número que está entre 16,810 y 16,804 quien es el 16,807 entonces diré 16,807 más 3 que es lo que me tiene que dar este numerito o el primer factor y el segundo factor es 16,807 menos 3 si o no ahí está menos 3 y me está saliendo qué cosa el segundo factor y acá le sumo 9 muy bien listo ahí está después acá también vamos a elegir un número intermedio quién es el número intermedio 343 pero para poder llegar al 347 necesito sumarle 4 y en el otro lado restarle 4 muy bien ahí está 343 menos 4 y por acá que tengo 16 listo ahí está muy bien entonces qué es lo que nos dice profe de dónde salió el 3 ya pues mira qué tienes acá 16,810 tú le puedes decir 16,810 es 16,810 pero en este caso es la estrategia que tú debes utilizar porque la finalidad es reducirlo y para reducirlo hay que tratar de aprovechar por ejemplo algún producto notable si tú ya te fijaste acá el producto notable a utilizar viene a ser como resultado una diferencia de cuadrados listo ahí está vamos a utilizar una diferencia de cuadrados entonces vamos por acá vamos a utilizar una diferencia de cuadrados a ver vamos a ver cómo te quedaría en el primero date cuenta tengo 16,807 más 3 y acá tengo pero con signo negativo por lo tanto la multiplicación de un binomio suma por un binomio diferencia lo que me sale es una diferencia de cuadrados o sea sería 16,807 menos perdón al cuadrado acá al cuadrado menos 3 al cuadrado listo ahí está ahí ya tengo la diferencia de cuadrados ahora qué vamos a hacer le vamos a sumar 9 en la parte inferior también de la misma manera vamos a obtener una diferencia de cuadrados 343 al cuadrado muy bien menos 4 al cuadrado más 16 entonces mira entonces allá mi canal se llama matalecar chicos ya mi canal se llama matalecar pueden ingresar ahí a mi canal y van a encontrar todas las transmisiones que hemos hecho acá por tiktok ya están hay un montón de temas chicos hay algunos que se repiten porque ustedes lo quieren a ver se repiten pero se repiten con distintos ejercicios ya mira por acá tengo 3 al cuadrado que es 9 pero está negado y acá le tengo que sumar 9 por lo tanto se va se va ahora mira date cuenta que yo tengo acá dos potencias que se están dividiendo pero yo mantengo que cosa el exponente y qué es lo que pasa por teoría de exponente que te dice allá si yo tengo si yo tengo en este caso tengo el mismo exponente el exponente sale listo y qué pasa con las bases las bases solamente se dividen muy bien ahí está listo entonces por acá sería 343 muy bien listo entonces qué hacemos ya yo te pregunto cuánto sería 16807 entre 343 a ver díganme ustedes chicos a ver cómo me quedaría por ahí cómo me quedaría por acá yo tengo E es igual a la raíz cuarta listo ya a la raíz cuarta al cuadrado pero necesito el número a ver chicos cuánto sería 16807 300 entre 343 a ver cuánto sería cuánto sería cuánto sería a ver vamos chicos 16807 entre 343 soy de la libertad chicos de la libertad de Trujillo de Trujillo 49 claro pues ahí está 49 muy bien listo entonces ya fácil pues muchachos acá nosotros sabemos que el 49 cuánto es es 7 al cuadrado sí o no pero acá que tenemos potencia de potencia verdad mira recuerda que el 49 es 7 al cuadrado pero este elevado al cuadrado por potencia de potencia que me quedaría 7 la cuarta por lo tanto tanto el índice del radical como el exponente se va y cuál sería tu respuesta tu respuesta sería 7 listo entonces tu respuesta cuánto sería dadito muy bien ahí está entonces la respuesta del problema número 41 viene a ser dado muy bien chicos ahí está claro ahí está sí para el examen de admisión chicos para el examen de admisión muy bien a ver vamos a pasar con otro problema ya a ver problema número 42 muchachos respuesta del problema 42 a ver respuesta chicos ya mi canal chicos por acá lo voy a lo voy a copiar ya mi canal es mate mate lecar ahí están todas las transmisiones que hacemos ya nosotros ya hemos hecho algunas transmisiones no hemos hecho ya más de 60 transmisiones que lo pueden ver ahí en mi canal ya hemos hecho bastante logaritmos ecuaciones exponenciales exponentes bastante a ver respuesta de la 42 muchachos respuesta de la 42 a ver cuál sería la respuesta ya a ver bueno depende porque el logaritmo también se ve acá en lo que es en trujillo razonamiento matemático lo que es el tema de habilidad operativa ya a ver ya a ver dice que sale 1 ya vamos a ver si sale 1 ya D sale 20 ya vamos a ver respuesta 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 ya a ver cuál sería la respuesta chicos respuesta del problema 42 sale 20 ya vamos a ver vamos a ver si sale 20 ya a ver vamos a intentar por acá ya abre un ratito que suena la puerta ya a ver vamos a hacer lo siguiente chicos ya bueno en este caso vamos a contabilizar la cantidad de nueves ya tenemos 1 2 3 4 5 a ver 5 6 7 hay 8 9 ya hay 8 9 ya a ver entonces vamos a comenzar a darle forma ya a ver entonces por acá tenemos el problema 42 que tenemos acá un radical muy bien vamos a poner por acá el radical listo ya observa muy bien yo tengo 10 a la 8 por acá 10 a la 8 más 1 elevado al cuadrado menos bueno en este caso tienes que darle forma pues como esta es habilidad operativa tú tienes que poner acá ah ya tengo 8 9 por lo tanto viene del 10 a la 8 menos 1 pero este elevado al cuadrado muy bien ahí está muy bien entonces vamos a hacerlo por partes primero voy a hacer el numerador después hago el denominador muy bien entonces que aplicamos acá identidad de leyendre listo aplicamos identidad de leyendre por lo tanto que es lo que nosotros vamos a hacer por acá nos va a quedar que cosa 4 veces el producto de 10 a la 8 por 1 listo ahí está por lo tanto cuánto me quedaría por acá mira ve me quedaría 2 por 10 a la 4 muy bien listo ahí está me quedaría 2 por 10 a la 4 ajá ya por ahí me están diciendo su respuesta está bien chicos está bien muy bien entonces saldría 2 por 10 a la 4 muy bien listo entonces no se olviden identidad de leyendre de leyenda estamos aplicando una de las identidades de leyendre ya muchachos estamos aplicando entonces por acá le vamos a poner 2 por 10 a la 4 ya recuerden que el contenido al que le sirve muy bien muchachos pero para el que no o el que se está creyendo que por ahí que no profe tiene que ser más difícil no pues entonces no está en el canal para eso chicos ya a ver muy bien entonces vamos viendo la parte del denominador ya vamos viendo la parte del denominador y que habíamos dicho nosotros habíamos estado hablando de logaritmo de un producto y el logaritmo de un producto viene de la suma de dos logaritmos con mismas bases ok viene de las mismas bases entonces entonces como sería la parte inferior mira ve en la parte inferior nos quedaría de la siguiente manera tendríamos 10 ya elevado al logaritmo de quien ve cuánto sería el logaritmo de un producto sería la multiplicación de 20 por 50 y 20 por 50 cuánto es es 1000 verdad ahí está pero 1000 quién es a ver trate de trabajarlo en una potencia en base 10 quién sería 10 al cubo listo recuerda que este logaritmo ya está en base 10 por lo tanto tendría el logaritmo de una potencia donde el 3 a dónde pasaría pasaría a la parte posterior pasaría acá y multiplicaría el logaritmo de 10 que está en base 10 cuánto sería 1 o sea al final cuánto me quedaría 10 al cubo listo entonces este 10 al cubo lo voy a poner acá y obviamente por acá esto de acá ya no es tan difícil muchachos 10 al cubo 10 al cubo te queda 10 por lo tanto 2 por 10 cuánto es 20 entonces tu respuesta cuánto sería sería 20 ya muchachos ahí está la respuesta del problema número 42 es 20 muy bien ahora sí chicos díganme la respuesta del problema 43 a ver qué dicen por ahí ustedes respuesta del problema 43 20 sí está bien muy bien chicos respuesta de la 43 a ver vamos respuesta de la 43 muchachos respuesta de la 43 a ver qué dicen respuesta de la 43 a ver cuánto sale la 43 chicos ya dice que sale 4 ya vamos a ver a ver respuesta del problema 43 ya estos problemas son tipo de examen de admisión pero para la UNT ya Universidad Nacional de Trujillo bueno acá los exámenes pues tiene CEPO un premio de excelencia ordinario entonces más o menos por ahí está ese nivel ya respuesta de la 43 chicos respuesta de la 43 sí también chicos también en el logaritmo también hay hay dos veces creo que le he explicado ya hemos explicado la parte teórica ¿no? el logaritmo de un producto el cologaritmo antilogaritmo ¿no? cómo trabajarlo entonces todo eso de ahí también está ahí chequenlo chicos chequenlo chequenlo ya a ver respuesta de la 43 dice que sale 4 menos menos 2 ya vamos a hacerlo ya mira en este caso mira voy a trabajar acá voy a trabajar acá mira ¿cómo se llama esto? se llama una diferencia de cuadrados ¿verdad? bueno la diferencia de cuadrados ¿de dónde viene? de la suma de las bases por la diferencia de las bases ¿verdad? mira la suma de las bases por la diferencia de las bases ¿cuánto viene a ser la suma de las bases? la suma de las bases ¿cuánto sería? 279 ¿y por quién tendría que multiplicar por la diferencia de los dos que sería 1? ya pues 279 por 1 es 279 280 280 menos 279 ¿cuánto me vale todo el numerador entonces? ¿cuánto me vale todo el numerador? 1 ¿listo? ahí está todo el numerador me salió 1 ahora vamos a hacer la parte inferior ya vamos a hacer la parte inferior bueno en la parte inferior como de la misma manera habíamos hecho tienes que fijarte acá y trabajar con un número intermedio y trabajar con un número intermedio por lo tanto acá ¿cuánto sería? mira estamos haciendo el denominador estamos haciendo el denominador el denominador tendría la siguiente manera 200 más 4 y acá sería 200 menos 4 ¿listo? ahí está ahora vamos a hacer el otro acá tenemos menos y en el otro sería 200 más 5 y el otro sería 200 menos 5 ¿listo? y obviamente en ambos lados que es lo que voy a tener una diferencia de cuadrados que sería 200 al cuadrado menos 4 al cuadrado menos en el otro lado también diferencia de cuadrados 200 al cuadrado menos 5 al cuadrado ¿muy bien? entonces mira el negativo le va a cambiar el signo a este por lo tanto ¿con quién se va a ir? con este este de acá le va a cambiar el signo a este de acá que sería positivo o sea sería menos 16 más 25 es 9 o sea todo esto es 9 o sea al final ¿cuánto es lo que me quedaría? mira vamos viendo por acá ¿cuánto me quedaría? me quedaría un noveno elevado a la cuánto al logaritmo en base 3 ¿de quién? de 2 ¿listo? ahí está ahora ¿qué es lo que vamos a ver? vamos a ver lo siguiente ¿qué dice? también se puede poner co punto logaritmo ya muy bien entonces por ahí a ver el uno noveno ¿quién sería? sería 3 a la menos 2 muy bien listo ahí 3 a la menos 2 entonces nos quedaría más o menos así ¿ya? entonces ¿qué vemos acá? potencia de potencia por lo tanto ¿qué nos quedaría? ¿ya? o mejor mira o mejor vamos a hacer date cuenta el logaritmo el logaritmo está como trabajando como exponente por lo tanto ¿qué hacemos? el cambio pues el cambio el 2 va a la posición del 3 a la menos 2 y el 3 a la menos 2 va a la posición del 2 entonces sería así ¿ve? logaritmo en base 3 ¿de quién? de 3 a la menos 2 ¿y qué tenemos acá? logaritmo de una potencia y como tenemos logaritmo de una potencia ¿cuál viene ese m resultado? solamente el exponente entonces ¿cuánto sería entonces por acá? nos quedaría 2 a la menos 2 y ya pues ¿cuánto es 2 a la menos 2? pues obviamente le cambiamos por su recíproco y el 2 acompaña al 2 entonces ¿cuánto sería? un cuarto ¿listo? la respuesta sería un cuarto ¿ya muchachos? la respuesta del problema número 43 es besito muy bien ahí está bueno acá se le toma habilidad operativa trabajando con logaritmos inducción y deducción cifras terminales y algún otro tipo de ejercicio ¿no? ya así bueno acá se le está llamando así habilidad operativa ¿ya? habilidad operativa muy bien entonces la respuesta del problema 43 ya es un cuarto ¿muy bien? listo a ver respuesta de la 44 chicos ¿ya? respuesta de la 44 a ver ¿qué dicen por ahí? respuesta de la 44 muchachos a ver respuesta de la 44 a ver respuesta de la 44 chicos respuesta de la 44 a ver respuesta de la 44 ya a ver respuesta de la 44 chicos por ahí hice 5 por ahí hice 6 ya vamos a ver ya 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 vamos a ver a ver vamos respuesta del problema 44 a ver ¿qué dicen? por ahí dice que sale 5 ya ya a ver vamos a ver esto ya bueno en este caso vamos a tratar de trabajar en esta parte ya mira vamos a trabajar solamente en esta parte ¿muy bien? mira lo que tú ves a ver acá del 32 es 2 a la 5 ¿listo? y el 4 ¿quién es? 2 al cuadrado entonces fíjate muy bien tanto el número como la base son potencias entonces como vemos que las bases son iguales tu resultado solamente sería la división de los exponentes ¿muy bien? o sea más o menos te quedaría así ¿ya? mira me quedaría para el primero mira me quedaría para el primero me quedaría 5 medios ¿listo? por acá lo voy a poner 5 medios muy bien 5 medios ahí está ¿ya? pero este 5 medios que me sale viene a ser el número ¿de quién? del logaritmo de acá ¿de? del logaritmo de acá entonces por acá tendría logaritmo 4 sobre 25 ¿listo? ahí está entonces estamos trabajando ahora con este logaritmo por si acaso ¿ya? estamos trabajando acá ahora estamos trabajando acá por lo tanto ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? darle forma pues entonces ¿cómo sería por acá? o trabajas acá con signo positivo para su exponente y este de acá con signo negativo depende de ustedes cómo lo quieran intentar trabajar a ver vamos a hacer lo siguiente ¿ya? para acá vamos a decir lo siguiente ¿ya? logaritmo 2 al cuadrado y 5 al cuadrado por lo tanto sería 2 quintos elevado al cuadrado pero en este caso yo también necesito 2 quintos por lo tanto ¿qué es lo que hago? invierto o cambio por su recíproco pero cuando cambio por su recíproco tengo que elevarlo a un exponente negativo te quedaría así ¿ve? por lo tanto fíjate muy bien tanto la base perdón tanto el número como la base son potencias y además las bases son iguales entonces ¿tu resultado cuánto sería? un menos un medio ¿listo? o sea tu resultado acá sería menos un medio ¿listo? ahí está o sea ese menos un medio que yo obtengo viene a ser el número ¿de quién? del antilogaritmo ¿muy bien? listo entonces vamos a trabajar con antilogaritmo ahora ¿ya? vamos a trabajar acá con antilogaritmo a ver ¿cómo te quedaría? te quedaría de la siguiente manera ¿ya? mira ahora sí nos estamos trabajando con el antilogaritmo ¿listo? ahora sí nos toca trabajar con el antilogaritmo 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 muy bien listo entonces en este caso mira ve 0,25 ¿cuánto es? 25 sobre 100 sacas 25 arriba y 25 abajo ¿cuánto me quedaría? un cuarto ¿listo? pero ¿quién es el número menos un medio? ahí está ve menos un medio entonces entonces el antilogaritmo su respuesta es una potencia entonces ¿cuál sería? ese resultado sería un cuarto elevado a la ¿quién? a la menos un medio ¿listo? ahí está ahora recuerda que el exponente negativo afecta la base y lo cambia por su recíproco ¿quién es su recíproco? 4 pero lo eleva pero todavía mantenemos ahí el exponente un medio fíjate bien el negativo lo cambió por su recíproco que es 4 pero todavía mantenemos el exponente ahora sí podemos decir acá que el un medio es la raíz cuadrada ¿ya? pero en este caso ¿qué va a ser? raíz cuadrada de 4 ¿cuánto me sale? 2 ¿listo? o sea todo este resultado que tú ves me va a salir 2 nada más ahí está solamente me salió 2 por lo tanto mira a ver seguimos reduciendo y vamos a trabajar con la última parte o sea al final ¿qué viene a ser? viene a ser logaritmo ¿ya? en este caso ya le vamos a dar forma acá ¿no? el 2 está elevado a la 1 quinto ¿ya? y me quedaría del número 2 pero el 2 también digo que es 2 a la 1 ¿listo? ahí está 2 a la 1 ¿muy bien? ¿listo? entonces ¿qué más podemos hacer? mira ¿qué más podemos hacer? en este caso ya vemos tanto el número como la base son potencias entonces ¿qué considero? 1 sobre 1 quinto pero como la parte inferior ya es una fracción entonces a este también lo convierto en una fracción sería 1 sobre 1 sobre 1 quinto ¿listo? ¿y qué hacemos acá? extremos medios ¿cuánto es tu respuesta? 5 ¿listo? ahí está la respuesta del problema 44 es 5 ¿ya muchachos? esa sería la respuesta del problema número 44 a ver vamos ahora chicos al problema número 45 ¿listo? ahí está respuesta de la 45 muchachones extremos medios claro 5 5 claro ahí está muy bien respuesta de la 45 muchachos ah el antilogaritmo la respuesta es una potencia nada más así si la base es 5 en un antilogaritmo va a ser la base de mi potencia y si el número del antilogaritmo es 5 va a ser va a ser exponente de esa potencia ese 5 ¿ya? así a ver respuesta muchachos respuesta del problema 45 a ver dice que sale múltiplo de 9 bueno ya hola hola César hola César ya a ver chicos respuesta de la 45 después de este tema si en caso lo terminemos vamos a hacer en la noche sucesiones vamos a ver sucesiones aritméticas bueno sucesiones numéricas aritméticas geométricas a ver respuesta de la 45 ah ya sale múltiplo de 9 bueno ya a ver a ver vamos a intentarlo ya a ver mira vamos a hacer lo siguiente ya mira raíz cuadrada de 144 ¿cuánto es? ya 12 4 más 12 16 raíz cuadrada de 16 ¿cuánto es? 4 ¿ok? o sea todo esto que tú ves es 4 ¿listo? pero 20 entre 4 ¿cuánto es 5? o sea todo esto ¿cuánto es 5? ¿listo? ahí está entonces todo esto de acá vale 5 ¿para qué lo vamos a hacer? entonces vamos a enfocarnos solamente acá en esta parte ¿listo? entonces voy a utilizar otra hoja una hoja nueva y solamente vamos a hacer el segundo sumando ya vamos a trabajar con el segundo sumando muy bien entonces ¿qué es lo que vamos a decir por acá? vamos a decir 3 a ver espérate un poquito más cerca vamos a decir 3 muy bien 3 por por raíz cuadrada de 8 ¿listo? ¿y acá qué tenemos? mira facilito este ¿quién es? 5 a la cuarta ¿verdad? y este de acá ¿quién es? 5 al cubo date cuenta tanto el número como la base son potencias ¿dónde tienen las mismas bases? ¿y cuáles vienen a ser los resultados? solamente la división de los exponentes que en este caso sería 4 tercios ¿muy bien? listo ahora ¿qué más podemos hacer acá? mira el 8 como tú lo ves acá el 8 viene a ser 2 al cubo ¿muy bien? listo viene a ser 2 al cubo entonces le vamos a dar forma ¿de qué manera? vamos a ver que el 2 tenga un exponente fraccionario ¿quién sería su exponente fraccionario? primero el 3 que pasa como numerador y el índice radical que vale 2 pasa a cabe 4 tercios ¿muy bien? listo ahí está por lo tanto mira que hay acá potencia de potencia en la que se van a multiplicar los exponentes tercia a tercia mitad a mitad 2 2 al cuadrado ¿no? sería 4 por lo tanto ¿cuánto sería? 12 ¿listo? ahí está 12 entonces si yo ya sé que todo esto de acá sale 12 ¿ya? ¿cuánto sería entonces el resultado final? si ya tengo 5 por acá y ya tengo 12 ¿cuánto sería? 17 ¿listo? ahí está entonces vamos leyendo ahora lo que te están diciendo dice si mi edad en años cumplidos está dada por la expresión simplificada mira ve mi edad en años cumplidos ¿cuánto tengo? tengo 17 dice entonces hace un año mi edad fue múltiplo de cuánto ya pues hace un año ¿cuánto viene a ser mi edad? viene a ser 16 ¿listo? ahí está pero 16 ¿qué viene a ser? múltiplo de 4 claro pues ahí está la respuesta es enano claro ahí está muchachones muy bien ya ahí está chicos la respuesta es enano claro pues ya respuesta de la 46 chicos respuesta de la 46 respuesta de la 46 muchachos sí está bien está bien 4 respuesta de la 46 muchachos respuesta de la 46 ¿cuál sería la respuesta de la 46 muchachones? vamos chicos vamos respuesta de la 46 ya gracias Franco por ese TikTok a ver respuesta de la 46 muchachos respuesta de la 46 por ahí dice la cantidad de cifras significativas que se observa en el resultado final por ahora vamos a hacer razonamiento matemático chicos como ya le dije mire tengo planeado hacer sucesiones progresiones aritméticas sumatorias después análisis combinatorio probabilidades recorridos eulerianos así estos temas voy a hacer ya tengo muy buenos problemitas que lo voy a lo voy a tipear para poder resolverlos así de esta manera depende pues si la mayoría quiere algún tema de geometría o trigonometría lo podemos hacer lo que pasa es que en geometría en trigo tengo muy pocos problemas y si tengo problemas son de nivel tercer año cuarto año secundario ya ya a ver respuesta a la 46 chicos a ver respuesta a la 46 muchachos ya gracias chicos gracias física no le he dado interés hace rato física si he enseñado hace dos años pero niveles de primero segundo año de secundaria no nivel pre ya a ver vamos respuesta chicos respuesta al problema 46 ya a ver Lizette Lizette estos son problemas de examen de admisión de la bueno son problemas tipo examen de admisión de la UNT tipo tipo o sea tienen esta orientación los ejercicios ya a ver vamos respuesta a la 46 chicos respuesta ya dice que sale 9 ya vamos a ver a ver mira en este caso me están diciendo la cantidad de cifras significativas que se observa en el resultado final bueno en este caso vamos a contabilizar ya 1 2 a ver 1 2 3 4 5 6 7 8 ya mira en este caso vemos acá 8 cifras entonces lo podemos deducir mira como el número se acerca más próximo a un número que sería de la siguiente manera 10 a la 8 ¿verdad? 10 a la 8 pero ¿cuánto le tengo que restar? le tengo que restar 18 ¿o bien? listo ahí está le tengo que restar 18 ahora le tengo que sumar ¿qué cosa? le tengo que sumar el 4 ¿ya? el 4 ¿por qué? ahora vamos viendo por acá 1 2 3 4 5 6 7 ¿no? a ver 1 2 3 4 5 6 7 ya ahí tenemos 7 por lo tanto tendría que venir de 10 a la 7 menos 1 ¿listo? ahí está 10 a la 7 menos 1 entonces por acá nuevamente 10 por 10 a la 7 ya le voy a dar esta forma porque algo estoy observando por acá ya más 4 por 10 a la 7 4 10 a la 7 ¿muy bien? menos 4 ya pues entonces voy a sumar esto ¿cuánto sería? acá sería 14 por 10 a la 7 ¿menos cuánto? menos 22 muy bien entonces ya pues facilito pues me puede decir por acá ¿cómo sería? sería 14 ¿con cuántos ceros? 1 2 3 4 5 6 7 muy bien menos 22 muy bien listo las cifras significativas son del 1 al 9 el 0 no ya el 0 es una cifra no significativa ¿muy bien? pero obviamente pues mira por acá que te va a quedar 9 9 acá te quedaría 3 ¿no? acá te quedaría 9 9 9 9 y acá te quedaría 1 ¿no? entonces por acá tenemos 8 7 tenemos 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 3 1 ya pues me están pidiendo ¿qué cosa? la cantidad de cifras significativas o sea las cifras que sean desde el 1 hasta el 9 tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 entonces ¿cuánto sería tu respuesta? 9 cifras significativas ¿muy bien? listo ¿por qué 18? porque me están diciendo acá termina en 82 pues date cuenta si tú le sumas 18 este numerito ¿en qué se convertiría? en el 10 a la 8 ¿ya? por eso le quito a 18 para que se parezca a esto ¿ya? por eso este de acá es habilidad operativa ¿muy bien? por eso se llama habilidad operativa tienes que chequearlo muy bien ¿ya? muy bien entonces por acá sería la respuesta 9 ¿listo? ahí está me están pidiendo la cantidad de cifras significativas las cifras significativas son el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 el 8 el 9 ¿ya? el 0 el 0 no el 0 no el 0 no es cifra significativa muy bien respuesta de la 47 chicos respuesta de la 47 a ver vamos respuesta de la 47 muchachones respuesta de la 47 a ver ¿cuál sería la respuesta de la 47? a ver ¿qué dicen? si si doy clases si doy clases vamos respuesta de la 47 muchachones respuesta de la 47 a ver opiniones ya dice que por ahí sale 2 ya vamos a ver sale 2 ya vamos a ver si sale 2 ya a ver vamos a hacer lo siguiente ¿ya? mira nosotros habíamos dicho que el logaritmo de un producto viene de la suma de dos logaritmos con mismas bases pero también tenemos el logaritmo de un cociente que viene a ser la diferencia de dos logaritmos con mismas bases pero mira acá como me piden tratar de reemplazar al final a por b por c ¿no? entonces nosotros tenemos que hacer la interacción necesaria acá pero mira ¿qué es lo que me puede molestar o fastidiar para poder hallar mi resultado al final? justamente es esto ¿sí o no? el menos 1 entonces en este caso yo le voy a dar forma al 1 ¿ya? y en este caso yo me voy a guiar ya me voy a guiar de las bases que en este caso sería 48 ¿y el número quién tiene que ser 48? porque ustedes tienen que saber que el logaritmo que tanto número como base que son iguales ¿cuánto sería 1? ahí está ya le di forma ¿ok? ahí está el 1 es esto entonces entonces ya logaritmo de 10 no porque no me conviene el logaritmo de 10 en este caso lo que yo trabajo es para poder reducirlo ¿no? o poder llegar pues a el resultado que me piden por eso lo estoy trabajando en base 48 porque estos dos también son entonces mira ¿qué podemos hacer? vamos a decir acá h es igual al logaritmo en base 48 como ya te dije como yo veo una suma acá estos dos ¿qué es lo que va a pasar? se van a multiplicar pero como yo veo acá una diferencia entonces la multiplicación de los dos ¿con quién tiene que dividir? con 48 ¿listo? mientras estos multiplican porque yo tengo una suma de logaritmos el 48 pasa a dividir porque acá tengo una resta ¿ok? nuevamente la suma de dos logaritmos con mismas bases se multiplican los números acá está pero cuando hay una diferencia de logaritmo de mismas bases entonces el número pasa a dividir o sea te quedaría de la siguiente manera mira ve te quedaría 384 ya por al cuadrado por b ¿por qué? por 96 por b por c al cuadrado muy bien ahí está ¿sobre cuánto? sobre 48 ¿listo? ahí está me quedó así ¿no? multipliqué estos dos números y después lo dividí ¿entre cuánto? entre 48 ahí está ¿muy bien? entonces ¿qué hacemos por acá? le saco 48 y le saco 48 que acá sería 2 ¿muy bien? entonces por acá sería logaritmo 48 muy bien entonces acá tengo 384 por 2 ¿cuánto es? 768 si no me equivoco ¿por qué? al cuadrado b por b b al cuadrado y tengo c al cuadrado date cuenta que tanto el a y el b y el c están elevados a un exponente 2 pero por teoría de exponentes ¿qué te dicen? que cuando yo mantenga el mismo exponente los números perdón en este caso las letras se multiplican te quedaría a por b por c elevado al cuadrado ¿muy bien? así más o menos te quedaría pero mira bien vamos a reemplazar acá a b c ¿quién es? por dato que me están diciendo que vale 12 entonces yo pongo 12 ahora la estrategia es de la siguiente manera que todo este número que yo tenga acá sea una potencia de base 48 que es lo que me conviene ahora yo te pregunto el 768 búscame dos números de manera estratégica ¿cuál sería esos dos números que multiplican y te den 768? ¿ya? a ver vamos muchachos a ver no es el único lápiz por acá tengo dos más que me acompañan yo le saco punta a los tres estos son mis tres lápices este de acá ya se está agotando este ya se agota 96 por 4 no no es 96 por 4 a ver fíjate otro fíjate otro 40 ajá no 48 por 16 mira el 48 por 16 mira ve al 48 sácale el 4 y quédate con el 12 y el 4 multiplica con el 16 como ya te dije tiene que ser siempre de manera estratégica mira ve el 768 lo voy a hacer 64 por 12 ¿listo? mira 64 por 12 ya y va a multiplicar por 12 al cuadrado muy bien mira es 64 por 12 o sea yo hago esto ¿por qué? por la estrategia que estoy pensando mira vamos a hacerlo por acá mira para que te des cuenta el por qué yo considero así tú sabes que 64 ¿qué cosa es? 4 al cubo ¿verdad? pero este 12 ¿con qué multiplica? con 12 al cuadrado que sería ¿cuánto? 12 al cubo ¿verdad? ahí está entonces 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 ¿cómo me quedaría? mira bien mira bien ¿qué es lo que nosotros habíamos dicho? que por teoría de exponente cuando estos dos tienen los mismos exponentes tienen los mismos exponentes la parte de las bases se multiplican 4 por 12 48 y el 3 sale afuera ¿y qué tengo acá? ¿qué tengo acá? logaritmo de una potencia y como tengo logaritmo de una potencia ¿cuál viene a ser mi resultado? 3 nada más la respuesta del problema es 3 ¿listo? ahí está la respuesta del problema viene a ser 3 muy bien listo ahí está muchachos ya no se olviden chicos suscribirse a mi canal por acá les paso mi canal ya no se olviden ayúdenme por favor a suscribirse a mi canal y en mi canal van a encontrar bastantes transmisiones donde resolvemos problemas ya suscríbanse a mi canal muchachos así me ayudan para poder seguir haciendo más contenido para ustedes ya vamos respuesta del problema 48 chicos respuesta del problema 48 a ver ¿qué dicen por ahí muchachones? respuesta del problema 48 ya a ver vamos chicos vamos 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 respuesta de la 48 ya no se olviden muchachones suscribirse a mi canal ya acá están todas las transmisiones que hacemos vamos ya por ahí dice que sale 36 sale 39 y ya vamos a ver dice que sale 36 bueno ya a ver ah ya 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 a ver vamos viendo por acá ya por ahí el muchachón ya por ahí mira ve ahí está listo ahí está ahí van a encontrar todas las transmisiones que hacemos ya chicos ahí está ya por ahí dice que sale 36 bueno no te hagas ningún problema a ver vamos a hacer entonces este problema ya mira lo primero que vamos a hacer vamos a trabajar la parte interna o bueno trabajamos la parte del número de mi logaritmo muy bien listo a ver vamos viendo por acá ya vamos tenemos por acá que cosa tenemos 2,7 sombrerito más 2,07 sombrerito por 9,35 listo elevado a la menos 1 listo ahí tenemos ahora mira lo que vamos a hacer ya primero vamos a trabajar esta parte acá yo tengo un decimal periódico puro ya que se hace por acá digo 27 ya y le resto aquí el que no tenga sombrerito que es 2 sobre cuánto sobre la cantidad de 9 bueno en este caso va a ser un número que tenga cierta cantidad de cifras ya como el sombrerito cubra a cuántos cubre solamente cubre a 1 por eso pongo una cifra por acá ahora en el otro también este de acá es mixto un decimal periódico mixto ya entonces que haríamos por acá vamos a decir 207 y le voy a quitar lo que no tenga sombrerito que en este caso ¿quién sería? 20 ¿ya? sí geometría también podemos hacer chicos también podemos hacer geometría 20 sobre en este caso como ya te dije el sombrerito a cuántas cifras cubre solamente a 1 pongo 9 pero ustedes saben que cuando veamos así sin sombrerito después de la coma le vamos a agregar tantos ceros también y solamente vemos una cifra que no tiene sombrerito después de la coma de la coma sería 0 ¿muy bien? listo ahí está entonces no te olvides esto no te olvides esto ya por favor ah el 9 es por el sombrerito chicos si el sombrerito está encima de dos cifras entonces voy a poner dos 9 pero en este caso el sombrerito solamente está encima de una cifra nada más por eso yo pongo un 9 ¿listo? en este caso el sombrerito el sombrerito está sobre una cifra ya y el 0 vemos que después de la coma ahí también hay una cifra ¿listo? es como si tuvieras esto mira por eso acá te dice es un decimal periódico mixto periódico mixto ¿ok? ya imagínate ya lo vamos a hacer por acá sencillo ya imagínate por acá tienes a sombrerito a sobre 9 ¿muy bien? imagínate que ahora tienes ab así ¿listo? ¿cómo sería? ab sobre 99 ¿listo? es así ahora imagínate que ahora tú tienes ab sombrerito a cabe ¿cómo sería? sería ab menos a ¿sobre cuánto? en este caso ¿quién sería? sería 9 y 0 ¿listo? ahí está ¿listo? ajá sí por el periódico puro pero acá como tenemos mixto ya pues es el decimal exacto con el puro ¿listo? ahí está las veces que se repite sí, 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 sí sí, muy bien ahí está entonces por acá tenemos algo así ahora por ya vamos a borrar esto ¿dónde está? por acá vamos a borrar para que nos alcance el espacio ¿listo? listo entonces por acá vamos a ver lo siguiente ¿ya? entonces seguimos por acá mira acá yo tengo 9,35 pues este de acá es un decimal exacto pues tampoco va a ser difícil para ustedes ¿no? sería 935 ¿no? dime ¿cuántas cifras siguen después de la coma? dos cifras ¿sí? entonces sería el 1 con dos ceros elevado a la menos 1 ¿listo? ahí está mira te quedó así entonces diremos por acá 25 sobre 9 más acá ¿cuánto sería? sería 187 sobre 90 por fíjate muy bien acá se invierte todo ¿ya? se invierte todo sería 100 sobre 935 ¿listo? ahí está se invierte todo por lo tanto mira ve 187 ava 1 187 ava 5 ¿listo? se va un 0 se va un 0 quinta 1 quinta 2 entonces mira ¿qué es lo que te va a quedar? te va a quedar 25 novenos ya más 2 novenos mira 25 novenos más 2 novenos ¿qué tenemos acá? la suma de dos fracciones homogéneas donde se mantiene el denominador y 25 más más 2 es 27 ¿cuánto me sale? 3 o sea todo esto que tú ves es 3 ¿listo? ahí está viene a ser 3 entonces vamos viendo por acá lo que nos estaban poniendo ¿no? 3 por e es igual a ¿qué cosa? logaritmo en base raíz e de e ahí tenemos el e y este es el e ¿cuánto es este? 3 ¿listo? ahí está entonces ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ya pues acá vemos ¿no? vamos a aplicar definición de logaritmo ¿muy bien? entonces este de acá va a pasar acá ¿no? y va a ser base y este de acá sería exponente te quedaría más o menos así ¿ve? e por acá e y acá tenemos 3 3 e ¿muy bien? ahí está ¿listo? ahí está aplicando definición de logaritmo ¿muy bien? mira el e pasó para este lado ¿no? y bueno estos dos van a formar una potencia donde este va a ser la base y este va a ser el exponente ahí está ¿ve cómo te queda? ¿muy bien? listo entonces mira tanto el índice como el exponente se va ¿y qué te quedaría? e al cubo es igual a 3 ¿muy bien? ahí está e al cubo es igual a 3 nada más entonces vamos a reemplazarlo acá ¿ve? ahora vamos viendo por acá tenemos e e al cubo más e al cubo más 3 ¿muy bien? listo dime ¿cuánto vale e al cubo? e al cubo ¿cuánto vale 3? o sea yo tendría e elevado a la 3 más ¿cuánto vale este 3? más 3 pero este ¿cuánto vale 3? o sea que al final ¿cuánto me vale todo? me vale 9 ¿listo? ahí está la respuesta es 9 ¿ya muchachos? ahí está la respuesta es 9 ¿muy bien? listo vamos respuesta de la 49 muchachos ya a ver respuesta de la 49 muchachos ahí estamos ahí estamos respuesta de la 49 claro sí fácil chicos fácil fácil no es nada complicado no es nada complicado ahora pe ahora estoy con el lápiz que no no quiere ser tajado para ese lápiz se resiste ya no quiere perder punta el lápiz ya a ver respuesta chicos del problema número 49 ya dice que sale 13 ya a ver sale 15 ya sí también sí ya entonces chicos no se olviden suscribirse a mi canal por favor nuevamente por acá voy a poner mi canal Matic Decar apóyenme por favor chicos para poder seguir generando contenido para ustedes esto es para ustedes ya a ver mira en este caso ya en este caso me están diciendo sabiendo que me están pidiendo la suma de cifras muy bien me están pidiendo la suma de cifras bueno en este caso fíjate muy bien 7600 7600 7600 7600 eso que significa que vamos a tratar de hacer que el 706 trabaje con A ya o sea mira yo estoy diciendo que 706 valga A ya para mí vale A porque hago eso para poder identificar muy bien por ahí algún producto notable que quizás por ahí podamos hacer o quizás por ahí podamos hacer alguna factorización que quizás con los números no me haga mucho recordar bueno la cuestión es que se te haga más fácil observar el ejercicio y puedas visualizar muy bien lo que vas a hacer por eso estoy igualándolo muy bien a ver entonces vamos viendo por acá que tenemos J mira B J es igual vamos viendo por acá A al cubo más 2 por A al cuadrado menos 9A menos 18 sobre aquí al cuadrado menos 9 listo ahí está entonces entonces que es lo que vamos a hacer vamos a factorizar al cuadrado cuánto me queda acá A más 2 ya y cuánto qué es lo que voy a factorizar acá menos 9 ya entonces por acá vamos a factorizar menos 9 listo vamos a factorizar acá menos 9 cuánto me queda en el primero A más 2 y en la parte inferior que me queda al cuadrado menos 9 listo ahí está por lo tanto mira B nuevamente vamos a factorizar ya por factor común tenemos A más 2 por quién al cuadrado menos 9 listo sobre cuánto al cuadrado menos 9 y qué pasa se va por lo tanto qué me quedaría A más 2 o no A más 2 ahí está entonces A cuánto vale A cuánto vale A vale 7600 más 2 cuánto sale 7800 listo ahí está entonces ya encontré el valor de J que en este caso es 7008 ya está entonces allá pero aparte que me están pidiendo me están pidiendo que al J lo eleve al cuadrado y le reste 64 bueno en este caso sería 7008 7008 al cuadrado menos en este caso es 64 pero 64 lo puedes trabajar en una potencia con exponente 2 8 al cuadrado ¿verdad? muy bien pero mira que tengo acá diferencia de cuadrados y la diferencia de cuadrados de dónde viene de un binomio suma por un binomio diferencia obviamente teniendo a estos dos como términos ¿quién sería el binomio suma? la suma de las bases que en este caso sería 7016 por por la diferencia de las bases que en este caso sería 7000 ¿muy bien? listo ahí está entonces ¿qué hacemos acá? ponemos 3 ceros ponemos 3 ceros por estos 3 lo bajamos y decimos 7 por 2 42 llevas 4 7 por 1 7 más 4 11 llevas 1 7 por 0 0 más 1 1 7 por 7 49 listo ahí está ¿y qué me están pidiendo a mí? la suma de cifras listo y la suma de cifras ¿cuánto es? 9 10 11 13 17 listo ahí está la respuesta del problema número 49 es 17 ¿muy bien? ya a ver para lo que dicen ¿para qué sirven las matemáticas? bueno en este caso por la pandemia yo he tenido que dedicarme y este de acá es mi fuente de trabajo muchachón así que no menosprecie todo lo que tú puedas conocer todo lo que tú puedas utilizar porque en algún momento te va a servir y a mí me sirve muchachón me sirve por mi trabajo listo ahí está la respuesta viene a ser la E muy bien ahí está muy bien chicos ahí está la respuesta de la 49 viene a ser enano ¿muy bien? ¿de dónde salió el 7016? ah ya mira vamos a hacer lo siguiente como ya te dije yo tengo acá una diferencia de cuadrados ¿verdad? ¿y la diferencia de cuadrados de dónde viene? de la suma de las bases por la diferencia de las bases ahí está mira date cuenta que este de acá es igual a este ¿sí o no? es igual simplemente que el A es 7008 y el B es 8 pero acá ¿qué te dice? la suma de las bases ya pues 7008 más 8 7016 y acá tengo diferencia de las bases 7008 menos 8 7000 y por eso multiplicas ¿ya? ah ¿por qué es 7008 y no 6? porque mira acá acá te quedo A más 2 pero ¿a cuánto vale? A vale 7006 más 2 7008 por eso J vale 7008 y acá ¿qué te están pidiendo? te están pidiendo J al cuadrado pero J ya tiene un valor ¿ve? ya J ya tiene un valor es 7008 al cuadrado menos 8 al cuadrado ¿listo? ahí está entonces chicos esa sería la respuesta del problema número ah pero mira la 50 es repetida wow la 50 es repetida si no me equivoco ya la 50 es repetida chicos ya la 50 la habíamos hecho ya hasta acá esta de acá entonces lo vamos a marcar nada más por acá sale 9 ¿listo? ahí está ya no me he fijado ya es repetida entonces a ver vamos a hacer entonces el problema 51 y el último y el último el último ya el último ojalá chicos pudiera ya a ver muchachos para los que están en pre chicos me pueden enviar su pdf o su transferencia de aprendizaje me los pueden mandar por instagram ¿ya? yo lo chequeo para poder resolverlos acá en las transmisiones ¿ya? estas prácticas también me los pasan los alumnos para que ellos puedan estudiar entonces yo utilizo esto porque me los pasan ustedes también envíenme en el pdf ya que ustedes quisiesen trabajar ya para los que están en nivel pre ¿ya chicos? para los que están en nivel pre me mandan sus prácticas de matemáticas y tienen ahí lógica también pero no razonamiento lógico sino lógica que tiene que ver con una lógica proposicional lógica de predicados ya lo podemos resolver acá cuando hagamos un en vivo ¿listo? listo muy bien a ver respuesta muchachones del problema 51 álgebra también todo chicos todo lo que es matemática todo lo que es matemática yo voy a hacer el esfuerzo de poder resolverlo a ver chicos al que le gusta la matemática aprende no interesa un curso obviamente no lo domina tanto pero de todas maneras uno hace de alguna manera hace posible de que se entienda porque obviamente un profesor imagínate de pre ya de pre por ejemplo que están en la uni imagínate que no lo contratan ¿qué tiene que hacer? enseñarse ¿o no? ¿y qué es lo que tiene que hacer? aprovechar que sabe matemática editar a otros cursos en los colegios entonces si se puede chicos si se puede si se puede a ver envíenme si a la de Callao chicos a la de Callao si envíenme sus transferencias yo los chequeo y muy pronto lo haremos en una transmisión ya gracias Dayana gracias Dayana gracias gracias por ese TikTok muchas gracias mi horario no es tan establecido chicos porque si también ando ocupado también enseño en varios lugares y por ahí que no soy tan preciso quizás en la noche si nueve y media diez de la noche si me conecto en este caso como es sábado pues no tengo ahorita alguna ocupación los sábados no pero después de lunes a viernes es en la noche nada más de lunes a viernes es en la noche a partir de las diez sábado y domingo quizás hacemos doble doble horario ya muy bien para cualquier cosa me contactan en Instagram chicos en Instagram ya y otra cosa no se olviden por favor suscribirse a mi canal ya suscríbanse a mi canal muchachos matele car ya matele car esta es la E esta es doble C listo para que me ayuden suscríbanse para así poder generar más contenido ajá sí de lunes a viernes a nueve y media de la noche más o menos nueve y media a diez de la noche quitamos más o menos una hora hora y diez ¿no? siempre intento resolver diez ejercicios ¿no? diez ejercicios si por ahí se puede un poquito más más ya a ver chicos respuesta de la 51 chicos por ahí me han dicho tres medios ya vamos a ver vamos a ver ya a ver mira vamos a hacer lo siguiente ya vamos a hacer lo siguiente bueno en este caso son problemas típicos ya en este caso son problemas típicos ya mira a ver ¿quién es el número medio? mira vamos a hacer de manera rápida ya este tipo de ejercicios son bastante repetidos ya entonces vamos viendo por acá mira vamos a poner acá una raíz cuadrada ya y mira ¿cuál es el término medio? el término medio viene a ser trescientos bueno si es trescientos pongo acá trescientos y lo elevo al cuadrado ¿listo? nada más lo elevo al cuadrado estamos haciendo de una manera rápida ya porque estos ejercicios ya lo hemos visto ya en la parte inferior mira a ver en la parte inferior ¿quién es el término medio? seiscientos entonces pongo por acá seiscientos ¿listo? al cuadrado muy bien son ejercicios que hemos visto ya por acá también buscamos el término medio novecientos ¿listo? novecientos al cuadrado sobre ¿quién es el término medio acá? trescientos ¿listo? ahí está trescientos al cuadrado muy bien ¿listo? y solamente se hace así este ejercicio porque mira a ver si como ya habíamos dicho acá te sale una diferencia de cuadrados ¿no? sería trescientos al cuadrado menos menos quince al cuadrado ese quince al cuadrado ¿con quién se va? con este y acá ¿quién sería? seiscientos menos catorce al cuadrado pero ese catorce al cuadrado ¿con quién se va? con este lo mismo va a pasar acá que se va a ir con el número que me genera en una diferencia de cuadrados y también este de acá también se va a ir con el numerito que me genera en una diferencia de cuadrados ¿muy bien? de manera rápida chicos ya para no hacerlo muy larga ¿ya? muy bien entonces la red cuadrada ¿quién afecta? a este a este a este y a este entonces se va se va se va se va y el índice también saca trescientos trescientos al te quedaría un medio sacas trescientos al trescientos al ¿cuánto te queda? tres sobre uno o sea al final ¿cuánto te sale? tres medios y esa sería la respuesta del problema cincuenta y uno ¿muy bien? ¿listo chicos? este de acá este problema es tipo chicos tipo tipo por ejemplo si van a la nacional te puede venir así pero obviamente a ver espérense te voy a mostrar te voy a mostrar las prácticas de CEPU de la Universidad Nacional de Trujillo para que lo chequees ¿ya? para que veas el nivel por ejemplo mire yo tengo acá las prácticas de CEPU tengo acá la práctica de CEPU de la Universidad Nacional de Trujillo yo las tengo acá las conseguí ya las conseguí las están vendiendo por acá por Trujillo ya las conseguí estos son los ejercicios que nos plantean o nos piden resolver ¿no? por acá están estos son por ejemplo de habilidad operativa si no me equivoco a ver cómo se ah no operaciones fundamentales en real ¿uy bien? listo por ejemplo acá está el siguiente tema que se llama habilidad operativa ya este viene a ser la práctica ¿no? inclusive por ahí pues te muestran algunos problemas de examen de admisión esto de acá lo venden si no me equivoco por el amigo pero igual hay un viejito el que lo venden el amigo por ahí de la universidad cerca de la universidad no no lo venden así es personas así pues que recolectan ¿no? por los estudiantes pues que salían de esa academia pero bueno ahí está este de acá que viene a ser operaciones no convencionales este de acá que viene a ser sucesiones este de acá que viene a ser series bien este de acá que viene a ser técnicas de conteo y topología este de acá es análisis combinatorio ya este es para postular a la universidad nacional de Trujillo por eso todos mis problemas que yo pueda resolver se orientan eso justamente para esa universidad ya ahí está bueno yo soy egresado de la UNET también pues muy bien estos son problemas tipo examen de admisión bueno chicos entonces en la noche nos conectamos para poder trabajar lo que es el tema de sucesiones ya muchachones entonces chicos me despido gracias por estar en el en vivo nos vemos muchachos por eso les digo chicos si es que ustedes quieren mándenme su transferencia ya mánden su transferencia de algún tema que ustedes quieren ver la resolución de los ejercicios mándenmelo nada más y yo con todo gusto muy pronto la resuelvo para ustedes muy bien si por acá por acá muchachos pero no se olviden suscribirse a mi canal chicos así me apoyan bastante y en algún momento también haremos alguna transmisión por youtube ya pero la cuestión es seguir creciendo ya seguir creciendo muy bien nos vemos